¡Hola! ¡Bienvenidos a Gus y Gaby en la cocina! En esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer una rica y fácil receta de... ¡Un desayuno en forma de cupcake! ¡Comenzamos! Y los ingredientes son... ¿Pan blanco o integral? Previamente tostado ¡Huevos! ¡Tocino! Vamos a freír el tocino unos cuantos segundos ¡Queso! El queso va a ser a su preferencia ¡Mantequilla! Un molde para cupcakes Y un cortador en forma de círculo Primero vamos a poner mantequilla en nuestro molde Después con nuestro cortador cortaremos los pandis Y ahora los ponemos en el molde ¡Acomodamos el tocino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los tonos! ¡Los tonos! ¡Vamos! ¡Los tonos! ¡Los tonos! ¡Los tonos! ¡Los tonos! ¡Los tonos! ¡Los tonos! Acomodamos el cocino de esta forma y le ponemos un poquito de queso, ahora pondremos un huevo Y 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 por último metemos a nuestro horno de 10 a 15 minutos Y bajamos nuestro horno a 180 grados ¿Qué haces Gaby? Esperando el desayuno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!